Y esto es para ti, cariño Tú sabes cuánto yo te amaba, tú sabes cuánto te adoré Estuve loco a tu lado, te di todo mi querer Para mí tú eras todo, te entregué mi corazón Pero hoy tú me has dejado y yo soy el perdedor Perdí, perdí todo tu amor, ya lo perdí Oh, lloré, después de tanto tiempo te lloré Perdí, perdí todo tu amor, ya lo perdí Oh, lloré, después de tanto tiempo te lloré Tu amor me lo ha robado otro, ay qué dolor Estás escuchando al grupo motivo Tú sabes cuánto yo te amaba, tú sabes cuánto te adoré Perdí, estuve loco a tu lado, te di todo mi querer Para mí tú eras todo, te entregué mi corazón Pero hoy tú me has dejado y yo soy el perdedor Perdí, perdí todo tu amor, ya lo perdí Oh, lloré, después de tanto tiempo te lloré Perdí, perdí todo tu amor, ya lo perdí Oh, lloré, después de tanto tiempo te lloré Tu amor me lo ha robado otro, ay qué dolor Tu amor me lo ha robado otro, ay qué dolor Y esto es para ti Para ti Cariño Motivo Y para Ernesto y Lupe Méndez, allá en Guerrero Quiero que me digas que sí Yo sin tu amor no valgo nada Quiero mirar en tus ojos Aquella linda mirada Hoy por la mañana te vi Con una rosa entre tus manos Te vi muy linda y hermosa Eres mi sueño anhelado Tú sabes que yo muero por un beso de tus lindos rojos labios Tú sabes que ya cuento los minutos para estar entre tus brazos Dime que sí, pronto mi amor Que está llorando mi pobre corazón Yo sin tu amor no sé vivir Te quiero tanto que sin ti voy a morir Dime que sí, pronto mi amor Dime que sí, pronto mi amor Que está llorando mi pobre corazón Yo sin tu amor no sé vivir Tengo mil cosas para hacerte muy feliz Abrázame y dime que sí � conviction Tú sabes que juan Y tú hazme Y me Y Hazme plumas Tengo Cuando unless Cual me Lo Y B Cual Dime que sí, pronto mi amor, que está llorando mi pobre corazón Yo sin tu amor no sé vivir, te quiero tanto que sin ti voy a morir Dime que sí, pronto mi amor, que está llorando mi pobre corazón Yo sin tu amor no sé vivir, tengo mil cosas para hacerte muy feliz Abrázame y dime que sí, abrázame y dime que sí Abrázame y dime, dime que sí Abrázame y dime que sí, abrázame y dime que sí